¡Las dos juntas! Oye, la tuya se está colando en el vídeo, ¿eh? Tú sobras aquí, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Ay, qué dos más bonitas! ¡Qué dos perrillas más lindas! ¡Qué buena foto! ¡Mira, mira! ¡Uy, tiene un carácter, ¿eh? ¡Mira qué buena foto esta, Diana! ¡Oye! ¡No puede más! ¡Ay, me toca! ¡Tiene aquí! ¡Mira, mira! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Valentina! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oye! ¿Pero tú dónde vas? ¡Eso es un macho normal! ¡Mira, Dibio! ¿Dónde vas? ¿Queremos enseñar cómo andáis? Venga, a ver, a andar con ellas. ¡Mira, mira! ¡Gimena, Gemena! ¡Que la crece mucho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, al suelo con las dos zorritas! ¡Ah, estas son las zorritas! ¿Ves? ¡Mira qué dos zorritas más guapas! ¡Mira, esta es mi hermana, eh! ¡Hermana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vete a los gustos! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Vamos a andar con la corredita? ¿Queréis? ¡Vamos! ¡Ven, mira! ¡Ven! 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 ¡Ven, ahora cógela en brazo para que yo vea las dos caras y punto! ¡Hola, qué guapa es la primera zorrita! ¡Vaya zorrita! ¡Vaya! Y la segunda, idéntica, las dos, venga, ponedla ahí, las dos juntitas. Si estará aparte porque como estas no se han... ¡Adiós, guapa!